Si es que llego en el momento siempre clave tú Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad Los que vivimos más cerca llegamos más tarde, a la ley de la posibilidad